Música Entre los hombres que cayeron junto al Chen Bolivia estuvo Juan Vitalio Acuña, quien nació en la finca La Conchita Purial de Vicana, Sierra Maestra, el 27 de enero de 1925. Aquel hombre tenía un carácter típico del campesino cubano. Sus cualidades de hombre valiente le permiten al Chen dejarlo al frente de un grupo de combatientes, entre los que se encontraba Tania, la guerrillera, encargándole, como la Sierra Maestra, cuidar de los enfermos y de los cuatro hombres de la resaca. En la historia latinoamericana y cubana se recoge la proeza que protagonizaron el Chen, Vilo, Tamara, Apolinar, Israel, Gustavo y otros tantos señalando el verdadero camino de esta América Nuestra. Música Al morir el 27 de enero de 1901 Giuseppe Verdi en Milán, la escuela operística italiana perdía a uno de sus más grandes maestros del siglo XIX. Rechazado en sus años mozos en el Conservatorio de Milán por carecer de aptitudes musicales, luego triunfa con Rigoletto, El Trovador y La Traviata, obras que aún figuran en los repertorios de todas las temporadas de ópera del mundo. En 1871, cuando tenía 58 años, estrenó Aida, a los 73 Otelo y a los 85 compuso Un Tudium, Un Ave María y otras piezas ricas todas en armonía y orquestación. Verdi falleció a los 88 años. El 27 de enero de 1756, nació en Salzburgo, Austria, no solo el niño prodigio Wolfgang Amadeus Musser, sino uno de los músicos mejor dotados que haya existido. Desde los seis años despertó el entusiasmo en las cortes europeas. Sin embargo, pasó sus últimos años rodeado de estrechezas materiales y apremiado por las deudas. Durante su breve vida de 35 años, compuso más de 600 obras, entre las que se destacan El Raptor del Serrallo Juan, Las Bodas de Fígaro, Don Juan y La Flauta Mágica. Su última obra fue El Requiem. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!